¡Hola, niños de Frensita! Octubre es el mes del niño y la niña. Pero nosotras estamos celebrando el Día de la Niña, que es el 11 de octubre. Así que vamos a platicarles un poco de nosotras. ¡Las mini reporteras de Frensita! Yo soy Leslie Chafoya, tengo 12 años y pertenezco a Jóvenes Talentos y soy mini reportera desde el 2022. Soy Valeria Rezinos, tengo 9 años, soy mini reportera desde el 2021 y mi talento es que puedo bailar ballet. ¡Hola! Soy Grecia Castillo, tengo 14 años y mi super talento es que puedo actuar y puedo representar muchas cosas, muchas emociones por medio de la actuación y soy mini reportera desde el 2021. Hola a todos, yo soy Natalia Alfaro, tengo 9 años y mi talento es que me encanta escribir libros e historias. Yo soy mini reportera desde el 2021. Bueno, como yo pertenezco a Jóvenes Talentos desde cuarto grado y, bueno, mi materia favorita es matemáticas y ciencias, en especial biología y química porque amo la química. Y mi mayor logro en Jóvenes Talentos ha sido ganarme el primer lugar, dos años consecutivos y hacer la prueba para los olímpicos. A mí me encanta el ballet desde muy pequeña. Mi mamá me inspira en el ballet y, bueno, yo hago ballet desde los dos años y, bueno, me encanta mucho. Mi mamá también es bailarina, por eso me inspira bastante. Y lo que más me gusta es de que sin hablar en el ballet puedo expresar mis sentimientos. Bueno, a mí me gusta hacer actuación porque siento que es una manera de expresarme a mí y lo que está adentro y lo que expresa el personaje. Y también me gusta mucho como la actuación de cine y creo que es algo como que he venido haciendo desde chiquita. Me acuerdo que iba al baño y fingía que estaba en una película y eso siempre me ha gustado. Soy de altas capacidades. ¿Cómo me di cuenta? Es que creo que desde muy chiquita mis papás lo vieron. O sea, decían, sospechoso, ella es de altas capacidades o tiene una inteligencia mayor al promedio. Hago teatro desde los cinco años. Teatro, pero cine desde los once. ¿Cómo me puedo inspirar a crear cuentos y cómo logré hacerlo desde la edad que tenía, que eran cinco años, cómo logré hacer un cuento? Todos tenemos imaginación. Entonces, cada uno de nosotros tiene un talento especial que ya está listo para que nosotros lo lleguemos a ocupar. Yo creé mi cuento en la pandemia cuando yo tenía cinco años y medio. Este cuento se trata de la mitad desde que era pequeña. A mí me encantaban los libros. Los libros eran como mi pasión. Tanto que hasta cuando yo era pequeña escribí una gran historia con dibujos en el papel y después la pasé a toda la pared de mi cuarto. También quería comentarles de que aparte de formar en el programa Jóvenes Talentos, puedo tocar violín. En el futuro quiero llegar a ser una violinista profesional. También me gusta mucho el ballet y en el futuro quiero combinar el ballet con el violín. Y también me gusta mucho dibujar y hago mangas para mí, pero en el futuro quisiera que las demás personas vieran mis mangas. Y también me gustan mucho los instrumentos. Sí me gustaría ser bailarina profesional. Yo creo que bailar es mi mejor talento porque es algo que me encanta y que como lo he practicado desde los dos años, siento que ahorita ya se hizo parte de él. Mi mayor logro en el ballet fue que por mi escuela de danza hice audiciones y pude salir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Mi mayor logro dentro del teatro, creo que todo. Yo creo que todo lo considero como logro porque es pasito a pasito todas las oportunidades que voy teniendo paso a paso, voy construyendo y llegando más cerca de mis metas. Mi mayor logro ha sido que pude escribir mi propio libro. Siento que ese ha sido de las mejores cosas que he hecho. Bueno, yo le diría a las niñas que quieren lograr grandes metas en el futuro, primero, su suerte. Segundo, que tengan perseverancia porque yo sé que las cosas no se logran en la primera y tal vez ni en la segunda, pero con esfuerzo y con optimismo y con confianza en ti mismo es que podés lograr cualquier cosa. Bueno, yo le diría que siempre se ayuden entre ellas porque así tal vez tienen más motivación y así pueden lograr un poquito más rápido las cosas. ¡Woohoo! Que sean positivas porque muchos no le ponemos mucho enfoque al ser positivos porque mientras más positivos seamos está bien tener nuestro momento de tristeza, pero creo que también de ese momento de tristeza cambiar el chip a positivo porque mientras más positivo mejores cosas y oportunidades llegan a nuestra vida. Yo le diría a las niñas que pase lo que pase nunca dejen de seguir su sueño. Bueno, principalmente una niña para ser feliz necesita primero el apoyo de sus padres porque eso le impulsará a seguir adelante y pues para mejor. Y segundo, que a veces las personas no tratan igual a las niñas en diferentes grupos, pues ven mejor a los niños que los niños pueden hacer cualquier cosa, pero no es así. Y yo siento que deberían ser tratados por igual. Y también que nunca se queden calladas y que siempre vean lo que piensan porque eso les va a ayudar a ser más felices para no estar preocupadas por eso todo el tiempo. Creo que la base fundamental de la felicidad es aprender porque mientras más aprende uno despierta más la conciencia. Entonces creo que una de las bases para que las niñas sean felices es aprender. Y también otra base que creo que para que las niñas sean felices es la igualdad. sea entre mujeres, hombres. Algo que se necesita es el apoyo de los padres con los niños. Bueno, creo que ya nos conocieron más a profundidad. ¡Adiós! ¡Feliz Día de las Niñas!